En este momento nos encontramos en el exterior del Arena Perú del Jockey Club en el distrito limeño de Surco y es que ha venido presencia de dirección de fiscalización en el cual están detallando y brindando información porque se acaba de clausurar, clausurar este segundo día de concierto de este cantautor, de este artista dominicano Juan Luis Guerra. Le vamos a acercar al personal encargado, al jefe de operación de fiscalización, el señor Ronald Rojas, para que nos pueda brindar mayor información con respecto a los detalles. ¿Cómo está? Estamos en directo para RPP Noticias con el jefe de operaciones de fiscalización, Ronald Rojas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en directo para RPP Noticias para que nos pueda brindar mayor detalle. Hemos visto que se ha acercado y ha clausurado también. Sí, en definitiva. Lo que pasa es que acá hay malestar, como puedes ver, de muchas personas que han comprado sus entradas, pero que lamentablemente la empresa organizadora irresponsablemente al poner en riesgo la vida de las personas que han acudido el día de ayer, sobrepasando el aforo de 9.000 a más de 14.000 personas, entonces esto implica que no pueda darse una actividad de esta normalidad. Entendemos que el artista es de talla internacional y que debió de realizarse en todo caso, pues, como el Estadio Nacional, pero no, pues, en un establecimiento así. Yo también lo entiendo y exhorto ahí a las áreas o autoridades competentes que han emitido las respectivas autorizaciones. No podemos permitir que se ponga más en riesgo la vida de las personas. ¿Cuál es la cantidad de entradas? Son un total, la IFE es de 5.000 entradas, 14.000, 9.000 entradas. ¿Cuál es la cantidad de entradas? Las unidades de rescate, la Policía Nacional, para evitar que exista alguna desgracia. Tú te imaginas, encima, además de ello, la venta de licor, si adentro hubiese habido de repente alguna atifulca, alguna pelea o algo, las personas pueden haber muerto hasta por asfixia. Entonces, no podemos nosotros permitir que exista un riesgo de esa magnitud. ¿Qué sanciones se va a dar, por ejemplo, a la empresa promotora del evento Fan Music Entertainment SAC? Se ha sancionado ya, el día de ayer, con las papeletas respectivas por la venta de licor no permitido y por exceder el aforo. Ahora, lo que hoy estamos aplicando es la medida correctiva, la medida complementaria, para que no se vuelva a suscitar, para que no se vuelva a poner en riesgo. ¿Cuántas son las sanciones que les han dado? Las sanciones, en realidad, para estas empresas o para este tipo de eventos es mínima, es irrisoria. Una UIT, 50% de una UIT, no refleja un perjuicio económico para ellos. Lo que sí refleja el perjuicio para la sociedad, para nosotros, es el riesgo inminente de las personas por no respetar el aforo. Son más de 5.000 personas, no podemos permitir que vuelva a suscitar lo mismo. ¿Por qué si es que había tanto riesgo ayer? Sí, en consultando, si es que ha habido tanto riesgo el día de ayer, han habido quejas y videos de las personas que estaban aplastadas dentro. ¿Y por qué están consultando? ¿Por qué en pleno concierto personal no interrumpió esto? Claro que sí, tu pregunta, y ahí reincido nuevamente en lo que hace un momento les dije, el personal de fiscalización el día de ayer, con los contómetros respectivos, hizo la advertencia y quiso parar el ingreso de personas una vez pasado el aforo de 9.000, pero que sin embargo los organizadores no han permitido. Entonces, ¿qué nos garantiza que el día de hoy tampoco lo respeten? ¿Qué nos garantiza que el día de hoy respeten el aforo? El día de ayer al personal de fiscalización ha sido violentado verbalmente y físicamente, por eso se solicitó el apoyo de la Policía Nacional, porque no es posible que estando la autoridad competente le diga, señor, usted ya no puede ingresar más porque estamos con los contómetros y estamos hoy día con el aforo al tope, pero que sin embargo permita ingresar más de 5.000 personas, aduciendo de que no, que la capacidad de local tiene para muchos más. ¿Eso fue lo que le respondieron? Eso es lo que le han respondido al personal de fiscalización que ha estado acá en el evento. ¿Has dicho alguna persona responsable ayer? Preguntando por una persona responsable del evento. Tengo entendido, el día de ayer el supervisor a cargo, el señor Iparaguirre, con el personal de inspecciones del turno tarde, que se ha quedado hasta más de las 11 de la noche en el evento para evitar justamente todas estas desmanes. No, no, me refería al organizador del evento. Sí, el mismo encargado de la empresa organizadora ha firmado incluso las papeletas, reconociendo así su falta, y de repente ellos piensan que con pagar la papeleta está subsanado, y no es así, no es tanto el pago de una multa, porque el pago de la multa no garantiza una vida, no garantiza la seguridad de las personas. La seguridad de las personas la garantiza respetando las normas. ¿Y cómo las respeto? Pues si Lima Metropolitana vio por conveniente solo hasta 9.000 personas de aforo, Surco vio por conveniente hasta 9.000, pues debió respetarse las 9.000 personas y no más de 14.000 personas de aforo. Menos la venta de licor en un evento de esa magnitud. Ahora, ¿cuánto ha sido la multa? Son dos multas, tengo entendido. Son dos multas. ¿Esa multa son específicamente por qué? Por venta de licor no permitido y por exceder el aforo permitido o autorizado. ¿Estas multas se ascienden a cuánto cada una? Una es del 50% de una UIT y la otra es de una UIT. Ahora, hay gente acá que efectivamente se está quejando que quiere entrar, y algunos dicen que se deje entrar. Entonces, esas sí palabras del jefe de fiscalización, jefe de operaciones y fiscalización, el señor Ronald Rojas, quien acaba de detallar que se ha cancelado este concierto, o en la segunda fecha programada por el día de hoy, de ese cantautor internacional, Juan Luis, cantautor dominicano, Juan Luis Guerra, detallar que hay presencia de público, el cual asegura que están desde horas de la mañana. Y recién en estos momentos se acaban, pues, de informar que se ha cancelado el concierto de personas que vienen de provincia, al interior del país. Y vamos a seguir acá con los testimonios, con las declaraciones de las personas, para poder seguir informando cuál es su sentir desde el Arena Club. Directo o indirecto, RPP Noticias. Muy bien, gracias, Claudia Díaz. Por la información se confirma entonces, amigos, que se suspende el segundo concierto de Juan Luis Guerra en el Arena Plaza, ubicado en el Jockey. ¿Y esto por qué? Porque se excedió en el aforo, tenían permiso para 9 mil asistentes, e ingresaron al final más de 14 mil personas. Es increíble realmente el riesgo que han corrido los asistentes al concierto de Juan Luis Guerra. Además, se estaban vendiendo también bebidas alcohólicas, al parecer, sin autorización. Claro, y ahora la multa para la empresa responsable, que tiene por nombre Fans & Music Entertainment, SAC, es de solo 4.600 soles. Terrisorio. 4.600, una multa pequeñísima para la ganancia que seguramente han obtenido con el concierto. Jorge, no solo se vendió, digamos, entradas para 14 mil personas cuando el aforo era de 9 mil, sino que muchísima gente se quedó sin poder ver el concierto, la primera fecha del concierto. Es decir, fueron literalmente estafadas. Y el aforo tiene un sentido, tiene una razón de ser. No es porque se le ocurre, pues, a alguien arbitrariamente. Felizmente, es para mantener la seguridad. Felizmente, no pasó esto a mayores. Pudo haber sucedido una tragedia. Una tragedia, realmente, Omar. Cualquier cosa pudo haber sucedido en este concierto. Una tragedia, realmente. Pero vamos a...